Cambiando de tema, continúa en aumento la cifra de suicidios en el estado de Campeche, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al reporte del suicidio de una persona en el barrio de San Francisco. El hecho sucedió en la calle Altamirano, entre 10 y 12 del barrio de San Francisco, donde el personal del Servicio de Atención Médica Urgente certificó la muerte de esta persona. Los elementos policíacos acordonaron la vivienda y solicitaron el apoyo del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo. Se trató de un hombre, el cual, por atravesar un cuadro de depresión, decidió terminar con su vida ahorcándose en el interior de su vivienda. En lo que va del año, ya suman 96 los suicidios desde 2021 y Campeche está en los primeros lugares.